El proyecto nace de una idea muy básica que el profesor nos planteó y se mandó a la sede del concurso, a Bilbao, y pues bueno, finalmente salimos ganadores con el primer lugar. Con este proyecto estamos proponiendo lanzar satélites al espacio por medio de magnetismo, ya que el gasto de combustible es demasiado. El balín entra muy lentamente y al final sale a una velocidad mucho más grande. Podemos aprovechar esto para lanzar los satélites o una nave incluso. También propusimos extraer basura del espacio por medio de un resorte. Al darle una dirección y darle un poco de arranque, lo que pasaría es que avanzaría de una manera donde no necesitará una energía para moverse, sino la propia inercia del movimiento. A mí me encantaría ir al espacio, me gustaría conocer cómo es afuera de la Tierra. Y conocer otra cosa. Creo que sería más que un sueño. Nos gustaría ser los primeros Politécnicos en el espacio. Soy Ricardo Pérez. Y yo soy Wendy Valencia. Y somos Orgullosamente Politécnicos.